¡Jajajaja! ¡Malabee City Farm! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? En la oscuridad ¿Eso es un monstruo? ¡Sí, sí, sí! ¿Acaso un vampiro vi? ¿Eso es un monstruo? ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! No tengo nada que temer ¿Qué veo ahí? ¿Qué veo ahí? ¿Esta noche espectral? ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! A un fantasma puedes ver ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No tengo nada que temer! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Noche de asustar! ¡Noche de asustar! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡En la oscuridad! ¡Eso es un monstruo! ¡Sí, sí, sí! ¡Un científico loco y un zombi! ¡Eso es un monstruo! ¡No, no, no! ¿Ah? ¿No es un monstruo? ¡No, no, no! ¡No tengo nada que temer! ¡En el Obifar! ¡Las cosas crecerán!